Para que el Espíritu Santo difunda en la Iglesia una esperanza cada vez más firme en la victoria sobre la muerte. Roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que promuevan en nuestra patria el bien común, la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos que sufren a causa de los incendios en nuestro país, que carecen de pan y de techo, por los huérfanos y las viudas, para que nuestra caridad se va viva y operante. Roguemos al Señor.